También en más información, nos vamos también a Quintana Roo, allá a Felipe Carrillo Puerto, con nuestra compañera Fátima Vázquez, que ha estado haciendo también una labor extraordinaria como Flor Castillo, dándonos a conocer, pues bueno, hora tras hora lo que está sucediendo en la entidad. Querida Fátima, adelante. Buenas tardes, Francisco, buenas tardes al auditorio. Bueno, el huracán Beryl se está moviendo para la península de Yucatán, aquí en Quintana Roo, en alerta naranja de peligro alto, se ha decretado ya que a partir de las 4 de la tarde nadie puede salir de sus casas, los comercios deben cerrar sus puertas y esperar a que impacte el fenómeno meteorológico que se acerca con categoría 2 en estas costas de Quintana Roo. Todavía se proyecta que entraría por la parte de Punterrero, azotando entre el municipio de Felipe Carrillo Puerto y de Tulum, donde ya se pusieron centros de mando con las autoridades federales de Conagua, Comisión Federal de Electricidad, el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, todo esto comandado por la gobernadora del estado, Mara Lezama, quien en entrevista hoy por la mañana nos dijo que están todos en orden y que están priorizando, obviamente, Elsa va a guardar la vida de todo ciudadano, de todo ser humano que se encuentre aquí en las tierras de Quintana Roo. Déjame comentarte que el Aeropuerto Internacional de Cancún ha suspendido 100 vuelos este día y pide a los usuarios del aeropuerto que no acudan a este si no tienen confirmado su vuelo, toda vez que los aeropuertos no reúnen las condiciones como refugio anticiclónico. El Aeropuerto Internacional de Tulum cerró sus puertas a las 2 de la tarde, no hay ningún vuelo y tampoco están permitiendo la entrada de nadie que no tenga vuelo en este aeropuerto. Así mismo, los más de 350 mil turistas que tenemos en Quintana Roo, estos están siguiendo todas las órdenes que da el Comité de Protección Civil con ellos para que estos se huarezcan donde es necesario. También en este sentido nos comentaba la gobernadora del estado, Mara Lezama, que muchos de ellos están yendo precisamente a los refugios necesarios, algunos se están quedando en sus hoteles todavía porque no se quieren ir, quieren esperar que pase este fenómeno meteorológico y continuar con sus vacaciones. Mientras tanto, ya hay personas en los refugios anticiclónicos a donde nos dirigiremos en unos momentos y bueno, todo está transcurriendo, ya estamos sintiendo las bandas nubosas, las primeras bandas nubosas de este huracán Beryl que está por entrar en las próximas horas a las costas de Quintana Roo y obviamente, como hemos estado viendo en primera instancia, pues estar en la península de Yucatán. Muy bien, pues quería... Esa es mi información, Paco. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Te mando un fuerte abrazo y estamos muy pendientes también de ti. Buenas tardes. ¡Gracias!